Nuevamente, la Policía Nacional a través de la seccional de tránsito y transporte en el departamento del Valle aprende 97 personas entre adultos y niños de nacionalidad haitiana. Estas personas eran transportadas en dos buses desde el departamento de Nariño, municipio de Ipiales hasta el departamento de Antioquia, haciendo tránsito por el Darién y de allí hacia Estados Unidos. Dos vehículos que transportaban estas personas fueron inmovilizados en carreteras del departamento del Valle entre Andalucía y Cartago. Aquí se capturan cuatro personas, integrantes de una banda de tráfico de migrantes que en este momento está siendo investigada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Todas las capacidades institucionales investigativas de parte de la Fiscalía y la seccional de investigación criminal de la seccional de tránsito y transporte están volcadas a lograr la identificación y captura de los responsables de este tráfico de migrantes. Estas personas se les cobraba la suma de hasta 6 millones de pesos a cada una por movilizarlos por carreteras nacionales hasta Antioquia. Es un honor ser policía.